Mi san expédito de las causas justas y urgentes, intercede por mí junto a nuestro Señor Jesucristo, para que venga en mi socorro en esta hora de aflicción y desesperanza. Mi san expédito, Tú que eres el santo de los afligidos, Tú que eres el santo de los desesperados, Tú que eres el santo de las causas urgentes, protégeme, ayúdame otorgándome fuerza, coraje y serenidad. Atiende mi pedido, realizar el pedido. Mi san expédito, ayúdame a superar estas horas difíciles, protege a mi familia, atiende mi pedido con urgencia, devuélveme la paz y la tranquilidad. Mi san expédito, estaré agradecido por el resto de mi vida y propagaré Tu nombre a todos los que tienen fe. Amén. Hacer la señal de la cruz, rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.